Muchas gracias. Imagino que todos deben estar cansados, yo también estoy cansado. Los días, estos últimos días son más agitados porque uno quiere dar más y muchas veces no es posible porque hay temas que tienen que resolverse. Estamos construyendo una democracia. ¿Puedes dar más sonido, por favor? Un poco ronco. Estamos construyendo una democracia. Ahora estamos viendo los problemas que están pasando en Europa, en Euroasia y que nos hacen ver que inclusive democracias o sociedades más avanzadas en recursos tienen problemas estructurales de fondo. Y nosotros nos estamos construyendo. Hemos pasado de una época dura de los 90 a construir un nuevo sistema político, una nueva forma de convivencia o consolidarnos. Y lo que estamos tratando de hacer es corregir los problemas que normalmente aquejan a la población, que es la falta de Estado, estamos tratando de llevar el Estado al interior del país. Por eso es doble función porque no hemos sido un gobierno que se ha contentado en gobernar en base a las políticas sectoriales, en base a lo que hacen los ministros desde sus ministerios. No, hemos querido también conjugar esa visión del país con una visión territorial, no solamente sectorial, sino también territorial. Es por eso que viajamos y prácticamente muy pocas veces nos ven a nosotros formales con un terreno y una corbata. El Pancho Dumbrel ha llegado tarde porque viene de una campaña de lucha contra el friaje donde han ido varios ministros nuestros a las zonas del altiplano. Y yo iba a ir en la mañana, pero por un tema de actividades en Lima me he tenido que quedar. Y estamos tratando de reprogramar porque quiero de todas maneras ir allá, donde están mis compatriotas, porque yo he vivido en Chayapalca, en Mazocruz, en Juliaca. Conozco esa zona. Entonces sé la situación que están viviendo nuestros compatriotas que están allá. Y por eso mi solidaridad con los pueblos, las comunidades que hoy día están sintiendo un frío inclemente. Y decirles que justamente atendiendo esto hemos querido trabajar con los alcaldes, que es el núcleo básico de la democracia comunal, a través de las reservas alpaqueras que creamos, me parece dos o tres en Ayacucho y en Puno, a través de los tambos que permitan ir atendiendo a las comunidades más aisladas o alejadas. Y tratando de, con estas transferencias que hacemos de recursos, podemos darle una inyección oxígeno a los municipios para que puedan ir haciendo las obras que su comunidad requiere. Hoy día el Perú está creciendo. Hoy día, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, el Perú sigue creciendo. Y eso es importante porque hoy día en América Latina hemos entrado en un proceso de crecimiento. Hoy día, América Latina está retrocediendo en la lucha contra la pobreza. Cada día hay más pobres en América Latina. Menos en el Perú y en algunos países que todavía, o que tenemos la fortaleza de mantener el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico nos permite también a nosotros haber planteado para el año 2016, 2016 para el presente año, un presupuesto expansivo en aproximadamente un 6 o 7%. Quiere decir que estamos agrandando el presupuesto de tal manera que haya más recursos para más proyectos. Ese es producto del crecimiento. Y por otro lado, hemos construido una política social que la mayoría de alcaldes deben conocerla porque deben tener, o un tambo, deben tener un polideportivo y mercado hecho por el programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es un programa creado por nosotros. O deben tener beneficiarios de beca 18 o algún sistema de becas. O deben tener adultos mayores con pensión 65. Entre otras actividades, programas, políticas que hemos ido construyendo, lo que integralmente es la política social. O sea, por un lado, seguimos creciendo, seguimos produciendo riqueza, y por otro lado, vamos resolviendo el problema de la gente más olvidada y que muchas veces una política sectorial no los visibiliza. Es como cuando ponemos, yo digo, cuando ponemos el imprimante de una carretera, a veces hay que acercarnos y vemos un bache, un hueco, ¿no? Que llaman la puesta en obra, creo que le llaman, o el... ¿Cómo le llaman este? Puesta a punto, le dicen, ¿no? Puesta a punto. Que es la recepción de la obra para ver que todo esté bien. Muy bien, pero cuando vemos el país que le imprimimos la política de salud, de educación, etcétera, nos acercamos y vemos huecos donde la política no llega. Ahí son los nichos de la pobreza extrema, donde tenemos que aplicar un imprimante, que es una política social a ese sector. Entonces, cuando hemos hablado de la política de salud y las grandes políticas de los diversos ministerios, resulta que constatamos que hay medio millón de adultos mayores de 65 años, que no les llega ninguna de esas políticas y que están en condiciones de indigencia. Entonces, por eso creamos el programa Pensión 65, que hoy día cobertura a un poco más de medio millón. Hablamos de educación, pero vemos que la educación cuesta y que hay gente que no tiene la plata para pagarle la educación a sus hijos. Entonces, ahí hay otro problema que tenemos que resolver. Entra un programa social que se llama Beca 18 y además nos da pie a crear todo el sistema nacional de becas que hoy día nutre, beneficia a más de 100.000 jóvenes que si no hubiera este sistema de becas, no tendrían oportunidad de estudiar y por lo tanto engrosarían las filas del ejército de desocupados. Eso es lo que pasaría. Entonces, no se puede obviar el desarrollo nacional sin mirar con atención el desarrollo de una política social. Eso es lo que estamos haciendo. Y cada alcalde debe entenderlo así, porque en cada una de sus jurisdicciones encontramos este problema. Encontramos que en las transferencias que le damos para pistas y veredas, la pista y la vereda no van a llegar más allá donde están moradores todavía, tal vez en la punta del cerro. ¿Qué hacemos con ellos? Y hoy día, como el Perú está creciendo, hoy día, si ustedes ven la periferia de las regiones, de las capitales de región, encontramos, pues, que se van llenando de asentamientos humanos. Porque la tierra va teniendo valor. Entonces, saben que va a pasar una carretera por acá, inmediatamente se ponen casitas por ahí. Y esos después sacan su DNI en la jurisdicción y se convierten en votantes, en electores. Entonces, se está modificando el mapa urbanístico del país. Antes, cuando uno iba por las zonas altandinas o por la Panamericana, uno podía ir una hora y no encontraba más que desierto. Hoy día ya no. Ya es muy difícil encontrar zonas que estén así de desierto, de terrenos seriasos. Hoy día ha crecido el país. Pero el país está creciendo o ha venido creciendo al revés. No es que el Estado llegó primero a un terreno heriazo y lo urbanizó y entonces entraron las urbanizadoras o las inmobiliarias y lo tizaron y vendieron los terrenos. No. Lo que hay es una captura. Primero llega la familia y después el Estado va llegando poco a poco. Entonces, esto hace que la gran tarea que todavía no se concluye es el saneamiento. Claro, hemos avanzado. Encontramos, me parece, en 77% la cobertura de agua y desagüe y hoy ya estamos en 87%. Estamos dejando 10 puntos porcentuales. Hemos avanzado. Pero en el área rural, mucho más. Porque en el área rural, solo uno de cada tres peruanos tenía acceso al agua potable. Hoy día lo estamos dejando más de dos tercios con agua potable en el área rural. Que es lo más duro, lo más difícil. Porque más barato es un proyecto de agua potable en una zona donde la población está concentrada. Más duro, más difícil es donde la población está dispersa. Por los costos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, por ejemplo, en Olmos, la primera ciudad planificada desde el Estado. A raíz del proyecto Olmos, que son la ampliación de la frontera agrícola en 43.000 hectáreas, de las cuales 5.000 van al Valle Antiguo o Valle Viejo. Y las 38.000 restantes se han vendido. Entonces, ¿qué genera eso? Va a generar una captación de mano de obra, va a generar las necesidades para una nueva ciudad. Una nueva ciudad de Olmos. Entonces, ahora el Estado ha llegado primero. Y ojalá que esto funcione, porque esto tiene que funcionar. Tiene que continuarse así. Y de esta manera, podemos cambiar al Estado. Hacer un Estado más ágil. Más vigoroso. Que pueda, como siempre digo, que no le des oroche. Que trepe los Andes y se vaya hasta la Amazonía. Llevando los servicios. Eso es una parte del trabajo del Estado. Pero tenemos que trabajar juntos con los alcaldes. La otra parte es el tema de la titulación. Hay que darles el título también al morador. Porque el título te ayuda para que seas sujeto de crédito bancario. O para que accedas a los programas de viviendas, etc. Entonces, también estamos impulsando de manera responsable los títulos de propiedad. Porque tampoco se trata de repartir títulos donde la gente no va a vivir. Eso sería una medida populachera. Y este gobierno no da medidas populacheras. Entonces, estamos entrenando títulos donde hay terreno habitable. Y también hemos creado un programa nuevo que es, me parece, Pancho, Vivienda Rural. Me parece que se llama así. Donde es un programa donde estamos cambiando las chocitas de los Andes. Estas que venían sin piso, que eran tierra. Con paja de techo y adobe de pared. Y muchas veces plástico de cortina. Por casas de madera. Casas de piso de madera y techo de madera con su calamina. No es muy grande, pero para lo que tenían antes, es muy importante. Porque solamente ponerle piso de madera, te sube la temperatura por lo menos en 6 grados. Entonces, hace más acogedora, sobre todo para la gente que menos tiene. Esas son algunas cosas que estamos haciendo y que tenemos que trabajar con los alcaldes. Y yo creo que es importante que los alcaldes comprendan cuál es la política del gobierno. Yo creo que es fundamental para el éxito de un alcalde entender cuáles son los grandes vectores por los cuales va el gobierno central. Y tratar de hacer una sinergia con el gobierno central. De tal manera de no hacer esfuerzos individuales, sino unir esfuerzos. Si el gobierno, este gobierno ha duplicado la inversión en lo que es saneamiento. Bueno, entonces vamos a trabajar juntos saneamiento. Porque yo sé que el gobierno le está dando la prioridad al saneamiento, entonces yo hago mi planeamiento, mi jurisdicción. Determino los proyectos que son de saneamiento y meto proyectos de saneamiento. Porque esa es la directriz del gobierno. Si estamos trabajando nosotros, por ejemplo, pistas y veredas, entonces ver dónde puedo mis proyectos de pistas y veredas, colocarlos en el ministerio. Pero eso involucra también, de parte de los alcaldes, la capacidad de coordinar directamente con los sectores, porque muchos problemas suceden en lo que es el expediente técnico, o la idea que se convierte en expediente técnico. Y muchas veces hay observaciones que traban los proyectos. El día de hoy estamos transfiriendo casi 3.000 millones de soles. Me he demorado porque he estado firmando los decretos supremos. Me duele un poco la mano todavía de tanto firmar. Pero estamos transfiriendo más de 3.000 millones de soles a diferentes distritos a nivel nacional para que sigan haciendo sus obras. Porque si ustedes hacen obras, va a haber una buena ejecución presupuestal. Va a haber más calidad de vida y va a ayudar a generar más riqueza en el país. Va a generar mano de obra, va a generar chamba. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, nosotros nos hemos comprometido hasta el último día del mandato que nos han dado, seguir trabajando de la mano de los alcaldes. Y yo quiero decirles, he tratado de cumplir con todos. He tratado de recorrer estos cinco años de gobierno al máximo a todo el país. De repente no he llegado a algún distrito que me disculpen, o algún cacerío no he llegado que me disculpen. Pero también hay trabajo que hacer acá. Hay la parte de la labor sectorial. Pero en algunas zonas he llegado, hasta 40 veces he llegado a algunas zonas del país. Y quiero decirles que eso es lo que tiene que hacer el Estado. Ir con el presidente dando el ejemplo. Llegando a las poblaciones que más nos necesitan. Porque muchas veces ir a un lugar, mirar a la gente, mirar las casas, mirar, escuchar a la gente, nos da una idea de qué es lo que está pasando. Ahora, para adelante todavía hay proyectos. Yo les sugiero a los alcaldes que tratemos de continuar los proyectos que ya se han hecho. Démosle prioridad a los proyectos que requieren la culminación. De ahí vendrán los proyectos nuevos. Sí. Pero no miremos con desdén los proyectos que ya se han empezado. No importa si ha sido en la otra administración. Porque al final esa es la obra que se necesita. Salvo que sea una obra insulsa. Entonces, yo creo que es fundamental y creo que va a ser así. El impulso que le hemos dado al saneamiento va a continuar. Corrijamos lo que haya que corregir en lo que son los proyectos de saneamiento. Estamos desde hace años impulsando el tema de saneamiento. Y a veces miro con preocupación que hayan provincias del país que tienen problemas. Sus proyectos de saneamiento están aguantados. Me gustaría ir y hablar nuevamente con el alcalde para destrabar estos temas. Es importante. Destraemos. Por eso, yo saludo que los alcaldes de Puno se pongan de acuerdo con el proyecto del tratamiento de aguas en el lago Titicaca. Que avancemos con el proyecto de saneamiento de Pucalpa. Bajo la modalidad del río, ¿no? Y no como antes estaban haciendo por pozo. Y el proyecto de Yurimaguas también, que está con problemas. O el proyecto de Iquitos, donde es un proyecto gigantesco. Donde los alcaldes han pagado con Canon, han pagado ese proyecto de agua. Y ese proyecto tiene problemas serios. Porque se ha ido repartiendo a diferentes empresas el proyecto. Entonces, cada uno ha hecho lo suyo y al final no encajan. Pero se puede solucionar, sí. Pero ya es un trabajo que hay que hacerlo con la empresa, con el gobierno regional. Y nosotros estamos sacando un decreto para intervenir y poder aportar lo que tenga que aportar el gobierno central. A fin de que se solucione rápidamente el tema de Iquitos. Entonces, lo que quiero decirles es que nuestra labor ha sido una labor de ayudar. No ha sido una labor de enfrentar. Y yo creo que es fundamental entender ese mensaje también. No puede haber un enfrentamiento entre el alcalde o el gobernador regional. O el gobernador regional con el gobierno central. Porque si no, no funcionan las cosas. Tenemos que unirnos para sacar adelante los proyectos que está demandando la población. Y que ustedes son legítimos expositores o representantes de esas necesidades. Nosotros vamos a seguir trabajando, repito, hasta el último día del mandato. Y donde estemos, siempre trataremos de colaborar con la gestión de ustedes. Así que muchas gracias. 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 Gracias.